Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Azara Letras Caligrafía y Lettering. Hoy os voy a enseñar a hacer una caligrafía cursiva elegante, o al menos a mí me lo parece. ¿Por qué es elegante esta letra? Bueno, para mí lo es porque es una letra fina, esbelta y que tiene gracia en sus formas, digamos que tiene unos trazos de entrada y unas ligaduras que son largas y eso pues hace que tenga ritmo, que sea fluida en general, que sea elegible y agradable de leer. Para escribirla voy a utilizar esta Parker 45 de color Burdeos, es una pluma muy sencilla pero que me encanta cómo escribe, la utilizo bastante en mi día a día. Os dejo en la descripción del vídeo un enlace a Azara Estilográficas, donde hay un artículo muy extenso sobre esta pluma, su historia, sus modelos, sus colores. Bueno, es una pluma con una gran relación calidad-precio en el mundo del coleccionismo, la recomiendo de todas todas. Además voy a utilizar la tinta de Diamine, la Red Dragon, no sé si se puede apreciar por aquí, su colorcito que es así pues en rojo oscuro, con tintes marrones, es realmente muy bonita y creo que encaja muy bien el color de la tinta con la de la pluma y en general queda bien para esta caligrafía. Voy a hacer un alfabeto en minúsculas, otro en mayúsculas y después un pangrama o varios pangramas para que veáis todas las letras del alfabeto y algunas ligaduras raras. Voy allá. Por cierto, el papel que voy a utilizar es el Rodia Blanqui, que sepáis que es una caligrafía que yo hago bastante rápida, bastante fluida, por lo tanto tiene un aire gestual que, bueno, pues se le impregna también la personalidad un poco de la persona que lo haga. Voy con el alfabeto en minúsculas. Tengo dos tipos de B, esta, cuidado que puede parecer una K, mejor así. A veces la Q la hago así, la R normalmente la hago así o así. Y, S, T, U, V, W, X, Y, Z, a veces así. Al ser una letra rápida y gestual, depende del día, del nervio que tenga, bueno, pues pueden salir algunas variantes, así que lo voy a volver a hacer porque seguro que vemos algún trazo distinto. No, 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 no. Creo que algunas han salido diferentes, pero bueno, y algunas han salido iguales. Si practicáis este alfabeto, pues hacedlo varias veces, entonces vais a ver que la letra que se repite, el tipo de letra que se repite, pues es esa con la que os tenéis que quedar. Os tenéis que sentir muy a gusto con este alfabeto porque es el vuestro, digamos, es el que vais a utilizar luego cuando escribáis rápido. Así que, bueno, creo que la A se parece, la B, pues a veces queda ciego o a veces queda ciego visible, la C se repite, la D, bueno, tiene este trazo de entrada. En general, hay trazos que vais a ver que son comunes en ellos y hay otros que no. Entonces, bueno, pues eso, buscad también vuestra letra, vuestro alfabeto, vuestro gesto. Voy ahora con las mayúsculas, no están sacadas de ningún alfabeto, son una mezcla de varios y hay veces que simplemente son las minúsculas pero en grandes porque a mí me gustan así. Voy a ello. Bueno, esta es mi propuesta de alfabeto en cursiva para mí elegante y vais a ver también, dependiendo de la palabra, cómo queda, hay algunas letras que se unen a las siguientes y otras que no, dependiendo si el trazo lo facilita o no. Por ejemplo, la I o la O, el trazo siguiente normalmente no lo facilita, la T tampoco, mientras que la S sí, la A sí, dependiendo qué zetas también. Bueno, vais practicando y sintiéndoos a gusto con las mayúsculas. Así que, bueno, es cuestión de buscar también vuestro estilo. Continúo con los pangramas que son frases que contienen todas las letras del alfabeto para que veáis las ligaduras que algunas de ellas no estamos muy acostumbradas. Empiezo por uno que dice En la letra cursiva normalmente se escribe toda la palabra sin levantar la herramienta de escritura del folio, digamos, pero a veces como yo hago ligaduras bastante largas los levanto y tengo algún vicio adquirido que de parar en medio de la palabra, pero teóricamente no deberíais. Benjamín pidió una bebida. ¿Veis? Os invito también a que las descendentes o las ascendentes las hagáis con fluidez y con atrevimiento. ¿Veis? Bien. Otro pangrama que dice Jovencillo empunzoñado de whisky Qué figurota exhibe, suena un poco raro Es gracioso, la verdad Me ha quedado un poco tuerto Voy a por otro Voy a por otro Y otro más Y no puede faltar el pangrama de los pangramas El veloz murciélago hindú Y no puede faltar el pangrama de los pangramas Mientras más tiempo llevo Pues más me voy soltando Y algunas virgulillas me quedan más largas Algunos descendentes Pues me quedan un poco más Como si fuesen con florituras Y bueno, lo dicho La cuestión es ir soltándose Ir dejar que lo que tenemos dentro La elegancia, la personalidad Fluya para conseguir una perfecta cursiva elegante Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy Para aprender a hacer una caligrafía cursiva elegante Si os ha gustado, por favor Thumbs up, pulgares arriba Y os suscribís a mi canal Aquí aparece mi foto Le dais a suscribirse y a la campanita Por aquí aparece una lista de reproducción Con más vídeos de caligrafía cursiva Y por aquí va apareciendo una lista de personas Que ya forman parte de mi comunidad Si vosotros también queréis apoyarme Desde solo un euro Mirad aquí abajo el botón que pone unirse Le dais y ve las posibilidades Muchas gracias y hasta pronto